74. Esto es lo peor. Esta estampa también pudo inspirarse en el poema de Casti y los animales parlantes. En el canto 21, un teólogo, representado por un aloque, mochuelo y metafóricamente un hombre torpe e ignorante, aconseja a la reina zorra de esta forma. El gran cucú, el dios de los animales, me envía. La guerra que vas a emprender es sagrada. El cielo se instaló por la completa destrucción de los impíos. Haz tú lo mismo en la tierra, que el cielo lo ordena así, y tú debes obedecerle. Goya representa en el centro de la composición a una zorra, ante la que se arrodilla servilmente un eclesiástico que sostiene el tintero mientras escribe en un libro «Mísera humanidad, la culpa es tuya, Casti». Este rotundo en decasílabo resume perfectamente la visión que podía tener Goya del género humano al término de una guerra que no sirvió sino para mantener el poder de la irracionalidad y la tiranía. En segundo término aparece un grupo de personas que van a ser purificadas, y muestran en su gesto agachado todo el temor que sienten. Tan sólo el hombre que está siendo juzgado erguido a la izquierda rompe el silencio y grita en el momento de oír su sentencia.